El alcalde de la provincia de Guari, profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez, participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra para el pavimentado de las calles del distrito de Massing, a invitación de sus autoridades locales. El burgomaestre guarino saludó cordialmente a los visitantes, resaltó el desarrollo del distrito e hizo conocer la problemática de la provincia y anunció la construcción de puentes en el Valle del Puchca en convenio con Provias Nacional. Señor congresista, esta es la realidad de nuestra zona Conchucos. Zona de Conchucos, en convenio le hemos ejecutado los puentes de Jaucán, de Carmenchaca, de Acopalca, de Palca y asimismo de Pucapuca y restos para instalar esta doble vía, lo que es puente de Pomachaca, Capiac y asimismo de Baituna y el puente de Cuyuchaca. Tenemos esa esperanza de que el Perú cambia. Muchas gracias, bienvenido a esta zona Conchucos. Suerte los aplausos para el profesor Teodoro Acuña Benítez, alcalde de la provincia de Huari. Toda la población de Huari y de la zona de Conchucos espera que esta visita sirva de elección para que los indiferentes congresistas por la región Ancash vengan a honrar su compromiso empeñado en la pasada campaña electoral.